A ver... Eh... Zozo. Vamos a ver lo que ha hecho Zozo. Ya ha estrenado el vídeo. Ahí está. ¡Uh! De mi visita, eh. La gente está esperando este vídeo. Ayer vimos el Derrick Mine, que hizo una de la hostia. Esto es eliminatorias, o sea, para elegir a quién va a ir al torneo de verdad, ¿sabéis? Sozo. 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 He made it to the top 4 last time he came to GBB. He wants you to know... Let's party now. And... He wants to be introduced as the colorful party Pokémon from Japan Give it up for Zozo! El Pokémon Fiestero. Le conocen como el Pokémon Fiestero. Sozo. 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 From Japan. One more time. Are you ready? I say the sun. You say the knee and the Ichi. Five minutes in sun. Two. Three and shoot out his head. Ooh. 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 projects. ¿Novita? ¿Novita? ¡Tol, tol, tol! ¡Uh! Esto va a ser hardcore, esto va a ser hardcore, esto va a ser hardcore. ¿Qué tal? ¡Bienvenido a Social Party! ¡No! ¡Anyway, vamos a ejercitar! ¡Oh, tío, le ha crecido más el pelo a ese señor, ¿eh? El que siempre pone cara, ¿eh? ¡Sus, tío! ¡Sus, tío! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!